¿Los usuarios de las redes sociales sacaron conclusiones erróneas? Esta es la razón por la que una serie de disculpas en Twitter siguió a unas acusaciones realmente impactantes. El 2 de septiembre, la profesora de Tennessee, Eliza Fletcher, salió a correr por la mañana cuando fue secuestrada en los alrededores de la Universidad de Memphis, luego de que un sospechoso que conducía un GMC Turin la metiera en el vehículo y huyera del lugar. Los agentes de la ley empezaron una búsqueda para encontrar a Fletcher. La desaparición de Fletcher atrajo la atención de los podcasters de crímenes reales y de los usuarios de las redes sociales. La gente no tardó en establecer paralelismos entre Fletcher y la bloguera de viajes Gabby Petito, cuyo novio, Brian Laundrie, confesó matarla en una declaración escrita antes de suicidarse, según People. Algunos usuarios de Twitter sugirieron que los casos de Petito y Fletcher solo recibieron mucha atención por sus apariencias y antecedentes. Según New York Post, la familia de Fletcher es propietaria de Orgil, una empresa de hardware valorada en millones, lo que llevó a un usuario de Twitter a escribir, ¿Cómo es que las más de 600.000 personas que desaparecen anualmente reciben la misma atención? ¿Qué pasa con las más de 300.000 mujeres blancas que no son ricas o bonitas o captadas en video y que no reciben la misma atención que Eliza Fletcher y Gabby Petito? Otros dirigieron su atención al esposo de Fletcher y un usuario de Twitter escribió, En el caso de Eliza Fletcher, me parece que el esposo tiene algo que ver. Podría estar equivocado, pero es la sensación que tengo. Según Fox News, fue el esposo de Eliza Fletcher, Richard Fletcher III, quien denunció su desaparición. También apareció junto a otros miembros de la familia de Eliza en un video y se lo vio limpiándose las lágrimas mientras el tío de Eliza leía un comunicado. Al principio, algunos usuarios de Twitter estaban convencidos de que su llanto no era auténtico. Pero una actualización del caso hizo que algunos detectives ficticios se disculparan por sus teorías. El 4 de septiembre, la policía detuvo un sospechoso llamado Cleotha Abstone por un cargo de secuestro, según Fox 13. Al parecer, Abstone no quiso cooperar con la policía ni revelar el paradero de Eliza. Más tarde, se descubrió un cuerpo cerca de donde se vio a Abstone limpiando un GMC Terrain que la policía relacionó con la desaparición de Eliza. El 6 de septiembre, el cuerpo fue identificado como el de Eliza Fletcher. La noticia de la detención de Abstone llamó la atención de quienes sacaron conclusiones precipitadas sobre el esposo de Eliza. Un usuario de Twitter escribió, Su esposo se merece una disculpa de los sábelo todos de Internet que escucharon un rumor y lo siguieron. Pero no todos se disculparon y algunos continuaron especulando sobre Richard con un usuario de Twitter escribiendo, Mis disculpas al esposo, a menos que contrataras a este sujeto. Mientras tanto, otro usuario escéptico de Twitter escribió, Curiosamente, su abuelo, muy rico, acaba de fallecer y ella probablemente tiene o iba a heredar una tonelada de dinero. ¿Alguien investigó realmente al esposo? En una conferencia de prensa, el fiscal del condado de Shelby, Steve Mulroy, se refirió a los rumores sobre la muerte de Eliza Fletcher, diciendo, El presunto asesino de Eliza fue detenido por secuestro en el año 2000, según Associated Press. Abstone pasó dos décadas tras las rejas luego de que apuntara con una pistola al abogado de Memphis, Kemper Durant, y lo mantuviera cautivo dentro del maletero del vehículo mientras iba a otro lugar. Abstone, que tenía 16 años en ese momento, intentó obligar a Durant a retirar dinero de un cajero en una estación de servicio, pero huyó cuando Durant gritó para alertar a un guardia armado sobre lo que pasaba. En relación con la muerte de Eliza, Abstone se enfrenta a cargos de asesinato en primer grado y a cargos de secuestro, según Fox 13. Según Memphis, Eliza y Richard Fletcher III se conocieron en la Segunda Iglesia Presbiteriana de Memphis, donde también se casaron en marzo del 2014. El pastor de la pareja reveló que la iglesia era una parte importante de la vida de los Fletcher, diciendo a Commercial Appeal, Tienen dos niños pequeños que se acercan a mí cada semana y me dan un abrazo. Eliza también deja atrás a los muchos estudiantes cuyas vidas tocó mientras enseñaba en la Escuela Episcopal de Santa María y será tristemente extrañada.